Porque yo...yo parlo...espequenlish...espanol un poco...scuso. No te da ni que descusar. Gracias. Señor Ben, esta tarde vamos a escuchar sus famosas folk songs, canciones folclóricas. ¿Podría usted hablarnos un poco del origen de las mismas? Sí, la canción es popular, siempre me piace mucho. Porque contiene una veridad, una emoción especial, profunda, en cualquier país, donde sea. En 1964, cuando arribo a América con la mi prima esposa... ¡Ah! Vaya, usted se casó con su prima. No, no...me...primera...primera...primera... Primero, el matrimonio. Yo vivo en América y compongo 11 canciones de diferentes regiones del mundo, pero una cantante es un pequeño logro. Muy bien. En el video que hemos visto usted habló de la música como un arroyo que fluye y de la función de la música. ¿Puedes describirnos cuál es su concepción de la música en sí, de la música en general? Eh, gracias. ¿Sí? Historicamente, la música ha ido introduciendo nuevos valores. El primero, la actora. El segundo, el ritmo. Y después, el suono de un instrumento, la articulación, la dinámica, la intensidad, la expresión. Un ejemplo, un ejemplo. Pero, 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 un momento. Eso yo lo conozco. Sí. Eso no es suyo. Sí. 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 El primero, el segundo, el segundo. Es tan preciosa. Eso se me parece mucho que hay una tir�ía en la escena. Es tan preciosa. Es tan preciosa. En el siglo XX hemos llevado todo esto más lontano, más lontano hasta la libertad completa. Por ejemplo, una escala no, dos enoda, dos enoda, la saturación con cromatica completa. El ritmo, ¿por qué el ritmo? No, el ritmo, el ritmo es libero también. La impresión, la impresión mucho cambia, como un hombre muoverlo, mucho cambia, mucho cambia, mucho cambia. Buenísimo, pero ¿y qué? Otro ejemplo, otra. Las mismas tres notas de mosca. Las mismas tres notas de mosca. Las mismas tres notas de mosca. He. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!